La Fuerza Aérea Colombiana abre convocatorias para definir situación militar e incorporación de profesionales. Invitaciones para los barranqueños que estén interesados en definir su situación militar o ingresar como profesionales. Tenemos una jornada abierta para todos los jóvenes que quieran prestar su servicio militar con altura en la Fuerza Aérea Colombiana. Tenemos la jornada del día de mañana, 31 de octubre, a las 7 y 30 de la mañana en el Centro Comercial San Silvestre. Tenemos jóvenes entre 18 y 23 años que quieran servir a la patria, no es necesario que sean bachilleres, pueden ser bachilleres, no bachilleres. Y los jóvenes que no son bachilleres tienen la posibilidad de terminar su bachillerato mientras prestan su servicio militar. La Fuerza Aérea Colombiana garantiza otros beneficios para quienes presten allí su servicio militar. Bueno, además de solucionar su situación militar, los jóvenes pueden recibir capacitaciones como lo son en bomberos aeronáuticos, operarios guías caninos, operarios de medios electrónicos de seguridad, tienen una bonificación mensual del 30% de un salario mínimo. Los jóvenes tienen derecho a su intendencia al año de servicio, tienen una bonificación de un salario mínimo mensual. También hay oportunidad para los jóvenes hasta los 28 años con carreras profesionales en las diferentes áreas. Tenemos abierta la convocatoria para los jóvenes que son profesionales en ciertas carreras. Tenemos varias ingenierías, administración de empresas, contaduría pública, medicina, odontología. Esos ya son jóvenes profesionales que tengan hasta los 28 años y que estén interesados en pertenecer al Cuerpo Administrativo de Oficiales en la Fuerza Aérea Colombiana. Tenga en cuenta los requisitos para ingresar a cualquiera de esas convocatorias en la página www.incorporacion.mil.co o en el teléfono 320-963-7037.